Hola, muy buenas a todos chicos, un saludo de Freni19 y aquí estamos en GTA V con un truco de dinero infinito en la versión 1.18. Como veis, pues si, el truco es con el panto, pues simplemente porque el panto da la posibilidad de hacer muchas mejoras y al final el dinero que nos van a dar es por las mejoras. Entonces, bueno, empezamos con el truco. Explico cómo va. Lo primero que hay que hacer es tener todo el dinero en el personaje secundario si vamos a hacer el truco con el primario. El caso es que no tenemos que tener dinero. Como veis, yo tengo unos pocos dólares, tienen que ser mil o menos según lo que vamos a hacer. Entonces, es muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, con el personaje que luego queramos hacer, ingresamos el dinero en el banco. Luego aquí vamos a Start Online, Cambiar Personaje y ahí ya nos daría la opción si entramos de pasar al personaje secundario y si no lo creamos. Con el personaje secundario iríamos, como veis, al banco, daríamos aquí a Retirada e iríamos sacando todo el dinero para quedárnoslo en el bolsillo del personaje secundario. Sacarlo del banco y ahora volveríamos al primer personaje que es con el que vamos a hacer el truco. El segundo requisito que tenemos que cumplir es tener dos garajes y hacer el truco en el garaje contrario al garaje en el que tenemos guardado el panto. Yo tengo guardado el panto en este garaje y el truco lo vamos a hacer en este de aquí. Entonces, ahora nos acercamos y bueno, ahora entramos al garaje simplemente para enseñaros que el garaje en el que vamos a hacer el truco tiene que estar lleno, ¿vale? Como veis, pues tengo el garaje lleno y bueno, para hacer el truco tenemos que tener unos coches que nos da igual perderlos. En este caso, pues el LG RH8 que es gratuito o un coche de la calle como este que tengo aquí también. Entonces, una vez que tengamos lleno el garaje, vamos a por el panto y el sistema es el siguiente. Es un truco que ya existía pero que creo recordar que dejó de funcionar y ahora veo que funciona otra vez. Pues si vamos a entrar nos dice que el garaje está lleno y no podemos entrar. Entonces vamos al teléfono, llamamos a Merriweather y solicitamos por ejemplo recogía en helicóptero. El sistema es el siguiente, damos al triángulo y seguido a la X. ¿Veis? Nos han salido dos avisos. Ahora lo voy a repetir, lo pongo a cámara lenta para que lo veáis. Aquí lo que tenemos que hacer es triángulo y seguidamente X sin esperar a nada. Como veis sale el aviso de que no tenemos suficiente dinero para hacer el pedido y luego de que si queremos intercambiar el coche tenemos que trasladar el que elijamos al otro garaje. Una vez que hayan salido los dos avisos simplemente damos a la X y esto nos dirigirá a la nube de Rockstar. Una vez que ha cargado la nube de Rockstar volvemos otra vez. Entonces lo que sucederá será lo siguiente, apareceremos aquí fuera del coche y lo único que tenemos que hacer es entrar andando al garaje. La verdad es que eso es bastante fácil, no tiene más misterio. Una vez que entramos nos sale automáticamente esto. ¿Esto para qué? Es para sustituir el panto original y trasladarlo a este garaje. De forma que el coche que elijamos se traslada al otro. Este coche primero no lo perdemos chicos, eso es muy importante. Como veis aquí tengo el panto y ese sería el original y el coche que ahí tenía se me ha ido al otro garaje. Entonces ahora ya es cuando viene el truco en sí, lo que es el duplicar el coche. Salimos a la calle y como veis tenemos aquí el panto, otro, en el que simplemente hay que entrar. Damos al triángulo, entramos y nos dice debe reemplazar su vehículo por otro. Vale, saber que lo vamos a perder, no pasa nada. Elegimos yo por ejemplo, elijo este coche que tengo de la calle y ya tenemos el panto duplicado. Esto se puede hacer cuantas veces queramos. Yo por ejemplo como tenía cuatro coches que me daba igual perder, pues lo puedo hacer perfectamente cuatro veces. El sistema es volver con el coche al otro garaje para guardar el panto y volver a venir con el panto y repetir el proceso. Yo lo voy a hacer y os lo voy a enseñar para que veáis como sería. Aquí llego al garaje y me dice que debe trasladarlo, claro, porque el garaje está lleno. Y ahora este primer coche que tengo aquí, sí, Stinger GT, este es el que tenía en el otro garaje que como veis ha venido aquí. Entonces ya traemos el panto y otra vez repetiríamos el mismo proceso. Aquí salgo con el panto a la calle y vuelvo al otro garaje donde haremos otra vez el truco. Bueno, pues ya estamos por aquí y como veréis el sistema es el mismo. Nos dice que el garaje está lleno, cancelamos, salimos del coche, llamamos a Merriweather y solicitamos, pues por ejemplo, eso, nos vale solicitar recogida en helicóptero. Damos al triángulo y ahora mismo ya a la X. Esperamos a que nos salga el segundo aviso y aquí es cuando damos a la X. Nos lleva a la nube de Rockstar y una vez que haya cargado volvemos al juego. Damos al círculo para cancelar y volvemos al juego. Como estáis viendo, ahora el panto aparece en otro sitio pero no nos da igual. Nosotros el proceso le tenemos que hacer exactamente igual. Nos metemos al garaje. Y aquí, pues eso, volvemos a elegir, da igual el coche que sea porque, repito, no lo vamos a perder. Yo vuelvo a dejar el panto, que ese sigue siendo el original. El primero que metemos, nada más volver de la nube, es el panto original. El de ahora es el duplicado que vamos a guardar. Este ya sería el panto duplicado. Lo único que hacemos es guardarlo en el garaje para no perderlo. Entonces, este lo cogemos, nos metemos otra vez. Nos avisa eso de que perderemos el coche que sustituyamos. Y ahora, pues eso, escojo el LG este de aquí. Y ahora simplemente, chicos, una vez que lo hayáis hecho todas las veces posibles, yo os recomiendo todas las veces posibles porque os recuerdo que hay que tener vacío el dinero. O sea, hay que tener menos de mil dólares para poder pedir algo a Meriwether y que nos salga el aviso de que no tenemos suficiente dinero y nos lleve a la nube. Con lo cual, lo mejor es hacerlo cuantas veces podamos. Si tenemos el garaje con 10 coches de la calle, lo hacemos 10 veces. O sea, sin ningún problema. Y si en el otro garaje tenemos también más coches de la calle, el panto lo guardaríamos en este. Una vez que hayamos acabado el original y nos vamos a hacer el truco al otro lado. Lo podemos hacer, pues no sé si son 18 o 19 veces y una vez que lo tengamos ya las veces que queramos, pues vamos a venderlo. Porque si no sería más rollo estar vendiendo un panto y habría otra vez que meter el dinero al banco, cambiar de jugador, sacar el dinero y volver aquí a hacer todo el proceso. Entonces, como veis, pues va a dar al que más lo pueda tunear, pues me parece que más de 200 mil dólares. Yo aquí 178.725, como veis, pues un buen dinerito que nos puede venir muy bien para GTA. Y bueno, nada más chicos, hasta aquí el vídeo. Gracias por el apoyo que recibe el canal. Si dais like y comentáis, pues es un súper apoyo. Y suscribíos si no queréis perderos vídeos siguientes. Adiós. Adiós.